Bueno chavales, pues aquí estamos en rules of survival, sí, estamos en rules Estamos en una partida en solitario, vamos a ver que somos capaces de hacer en esta partida en solitario Por lo pronto estamos cayendo en el culo del mundo Prefiero empezar así un poquito más seguro, lootear un poquito Y una vez tengamos ya nuestra arma de cerca, iba a decir mi escopeta, pero bueno, tampoco hace falta que tengamos nuestra escopeta Pero mira, es que es que haría encontrarla, ¿no? Así que bueno, tampoco, tampoco, yo iba a decir, yo que sé, si me encuentro una P90 o así Que me gusta bastante también de cerca, pues ya está, pues ya nos vamos a buscar gente, ¿no? Pero coño, si ya de primera me encuentro la escopeta, pues ya el juego me está diciendo que vaya a reventarlos, ¿no? Así que eso mismo haremos Deja que loote esto por aquí también, a ver si no me dejo nada importante El chaleco ya tengo, gasolina la pillamos, la navaja, bueno, la pillamos también para romper ventanas más fácil El pensador también y vale, ya está Vamos a pillar el tuk-tuk, creo que he visto un tuk-tuk por aquí Ahí lo tenemos Y nos vamos, y nos vamos directamente creo a esas gemelas de ahí que he visto que ha caído un tío por ahí Así que vamos a echar un vistazo Vamos a echar un vistacito A ver si es que lo vemos al tío En el observatorio hay bastante gente también Bueno, poco a poco, poco a poco Poco a poco, primero vamos a matar al tío este Que creo que ha caído aquí, ¿eh? Espero ahora no llegar aquí Que puede ser, ¿eh? Puede ser que llegue aquí y esté todo cerrado y todo el rollo Vale, no, 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 mira, se han matado a uno aquí y todo Ah, mira ¿Qué pasa, brother? Déjame, déjame tu tuk-tuk, cabrón, déjalo Madre mía, loco Le das en la cabeza y no muere, me encanta Me encanta ¿Qué pasa, bro? ¿Qué pasa, bro? Vale, esto por aquí Venga, nos vamos ¿Qué pasa, bro? Bueno, no habla Vamos a ver si no es que manqueo mucho, ¿eh? Porque vengo de jugar el ROE Y ahí la sensibilidad la tengo mucho más baja, tío Porque ahí si no la tengo baja, baja, baja No doy un puto tiro, ¿sabes? Aquí en cambio sí que ya me acostumbré Y la puedo subir un poco más Pero a mí al menos, tío Yo no soy no afro en YouTube A mí si me pasas de un juego a otro Cambia muchísimo, tío Y yo la sensibilidad No me acostumbro así de, ¿sabes? O sea, si me pongo a jugar mucho un juego Y luego me pongo a jugar otro Que la sensibilidad es muy diferente Pues ya te digo Me cuesta adaptarme El no aparece que no El no aparece que... O sea, el no es un puto dios Ese sí que es un puto dios Eh, vale Me piro porque... Me piro porque me van a explotar ¡Joder! No me jodas, tío Vamos, ponte bien ¡No! Así no Ponte bien Ponte bien Maldita mierda de juego Algunos estarán diciendo Ya, pues deja de jugarlo Es que me sigue gustando el juego Pero estas cosas... What the fuck, loco ¡Adiós! LOL, tío Bien, ha servido, ha servido, ha servido Ha servido Va, pues nada Nos vamos No me preguntéis que acaba de pasar, ¿de acuerdo? Hay un tío ahí Joder, macho Con el tuk-tuk de los huevos ¡Tío! ¡Me he tirado! En serio ¡Qué puto asco! ¡Qué puto asco el tuk-tuk, eh! Muchísimo asco, tío ¿Qué le pasa a este, tío? Mira, mira, me está expecteando ¡Brother, I'm not hacker! ¡I'm not hacker, brother! You are so noob You are so motherfucking noob Tío, se me pone a expectear, ¿sabes? Se pensará que soy hacker y todo A ver, que porque te expecteen Tampoco hace falta que piensen que te hacken, ¿eh? Pero sí que es cierto, tío Que normalmente cuando te expectean Te cae un pequeño reporte Y eso la gente lo sabe Venga, nos vamos O sea, te expectean un momento, ¿sabes? Te reportan, no sé qué Y luego se espiran Y la gente eso lo sabe Vaya, hombre Y lo sé yo que antes Cuando los baneos de 24 horas eran cada día Madre mía O sea, cada que te expecteaban Era un reporte El 90% Vaya Y ahora ya Porque no sé que han cambiado De que ya no No te banean ya 24 horas O al menos a mí me pasa que Bueno, ya no he jugado tanto como antes tampoco Pero Pero últimamente O sea, antes de que empezara la nueva temporada Jugaba y jugaba y jugaba Y no me caían reportes de 24 horas ¿No? Es como que O sea Eso lo van cambiando, ¿sabes? Eso lo van cambiando Hay veces que reportan Que te banean mucho 24 horas Hay veces que Como ahora que yo no noto que, ¿sabes? Que te caiga ningún baneo O sea, tú puedes jugar legal Y puedes matar y matar y matar Y no te caiga banear 24 horas Antiguamente sí También hay gente que Que por algún misterio de la vida Les banean la cuenta permanente Como a Shifu Le banearon Estaba en directo Le banearon la cuenta permanente Es una persona que nunca usó ningún hack Le banearon la cuenta permanente Así por la cara Y nada Y luego fue al soporte En el Discord de Rules Oficial Fue al soporte Reclamó la cuenta Y en menos de 24 horas ya la tenía Porque dijeron que fue un error Y como Shifu Hay mucha gente que le banea En la cuenta Bueno, sí 24 horas Mucha gente, ¿no? Pero permanente O 3 días 10 días Y... Sin usar nada, ¿eh? O sea, sin usar nada O sea, que es un error de... No sé Es un error simplemente Vale, hay un tío aquí Lo vamos a rushear Está en el muro este, creo Sí, ahí está No me jodas No te quedes pillado ahí ¿Qué pasa, brother? ¿Qué te pasa? Uy, está muy agresivo, ¿eh? Show noob, brother Show noob A ver Uy, la... 21 personas Que solo me he matado a 3 Estoy dando pena Yo no sé si es que habrá alguna ahí Que tendrá ya unas 15 kills O así O simplemente es que hay muchos bots Pero quedan 20 personas No ha cerrado la primera zona, tío Bastante lamentable, ¿eh? Vamos a esperar a que se acabe las bombas Un poco lamentable morir A causa de esto, la verdad Vale, listo Uf, qué lamentable Que queden 17 personas, tío No me lo explico, tío Tiene que haber algún hacker seguro, ¿no? ¿O qué? Que se esté cargando a todo el mundo Es que no lo entiendo ¿Cómo pueden quedar tan pocas personas, tío? No le veo el sentido ni la lógica por ningún lado, ¿eh? No, no, y siguen muriendo, ¿eh? O sea, flipa tú O sea, a este paso Las partidas se van a acabar Antes de que cierre la primera zona, tío Eso es mucho decir, ¿eh? Eso Se dice rápido, pero... A ver, ¿aquí qué hay? Uy, un casco, qué bien Tira por 8 Vale, nos vamos Nos vamos Vale, creo que tenemos una gasolina Tenemos dos Vamos a tirar esto Vamos a tirar esto Me molaría encontrar Cinturón y choque, la verdad Para la escopeta Bueno, tanta gente que ha muerto aquí Yo creo que serán bots, ¿eh? ¿No? Tantos muertos aquí juntos Y todo el rollo Muchas... Muchas muertes aquí en eco Yo que soy una persona que caigo bastante en eco Yo sé que hay bastantes bots en eco La verdad Es un sitio donde... Donde respawnean muchos bots Y ahora diréis ¡Ah, claro! Por eso te gusta caer en eco Pillín Para inflarte a bots No, la verdad que no Ya lo he dicho varias veces Pero me gusta caer en eco Porque es un sitio donde hay salseo Y no es como Bitter Que es así como muy grande Y muy abierto Es un sitio donde hay salseo Y es comprimido O sea, es otro sitio que también me gusta bastante Es observatorio Que bueno, observatorio tampoco es del todo comprimido como eco Pero sí que tampoco es como un Bitter Lake O sea, es que el problema de Bitter Lake Es que puedes estar en una casa Y te pueden estar viendo Cinco personas de distintas casas ¿Sabes lo que te digo? O sea, es como muy así Muy caótico Entonces, bueno No es que no me guste Bitter Lake O sea, sí que caigo muchas veces en Bitter Lake y tal Pero... Pero prefiero sitios así más Como observatorio y eco Por ejemplo, este sitio de aquí Que es Rusevay al lado En el pueblecito Ahí tampoco me gusta caer, tío O sea, es un sitio donde hay salseo Pero es de los que prefiero no caer tampoco, tío Porque es como Bitter ¿Sabes? Tú puedes estar en una casa Y te pueden estar viendo Cinco personas de cinco casas distintas Entonces te provocas situaciones En las que no puedes salir de una casa Porque te está apuntando demasiada gente Y tienes que estar ahí un montón de rato Esperando para salir Y es un coñazo eso, ¿sabes? Pero bueno Va coñazo la partida que estamos jugando, ¿no? Porque vaya tela Vaya tela, tú Bueno, espero que al menos nos podamos cargar al hacker del final Es que yo creo que tiene que haber un hacker, sí o sí No puede ser que haya tan poca gente Tiene que haber un hacker, sí o sí Que esté limpiando todo Porque mira que yo he dado vueltas y vueltas, ¿eh? Y no me encuentra nadie, tío Madre mía el drop aquí Me cae aquí al lado, loco Bueno, el personaje si quiere se mueve A ver esto por aquí Sigue muriendo la gente, tío Uy, 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 uy Lo vi, lo vi, lo vi Vamos a echarnos una bebida por aquí Vamos a ver si empezamos ya a encontrarnos los primeros hackeritos Vamos a ver Estáis escuchando, ¿no? Cómo dispara con el SVD Normalmente cuando alguien dispara así con el SVD Suele ser hacker, ¿vale? Porque alguien de normal con el SVD O sea, no puede disparar tan seguido En plan, pa, 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 pa Porque se mueve el SVD, ¿sabes? Entonces, si ves a alguien disparando así Lo más probable es que tenga autoapuntado Y pues eso no tiene retroceso, ¿sabes? Entonces, por eso le da igual empezar a disparar tan a lo loco Con el SVD Yo creo que... Uy, vamos a meter primero gasolina ¿Sabes lo que te digo? No vaya a ser que no lo matemos Porque no tenemos gasolina Y no podemos meter un nitro o algo así, ¿sabes? Lo mató Que mira, es que no se paran de matar Y queda poca gente Es que no me jodas ¿Y el de la N? Está por aquí el de la N, ¿no? ¿O no? ¡Lol! ¡Lol! Mira eso ¡Lolazo! ¡Lolazo! ¡Madre mía, loco! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Ya lo vi, lo vi, lo vi, lo vi Bueno Ah, lo veo, lo veo Está donde la moto Ahí está Ven pa' aquí, ven pa' aquí Venga Jaquerito pa' tu casa Jaquerito pa' tu casa Sé que son malos, ¿eh? Sé que son matados Los cabrones Tuviera yo eso, madre mía Venga Pues el primero pa' su casa A ver si pillo ya el choque del cinturón, macho Porque en otra ocasión Lo necesitaría mucho, ¿eh? Ahora lo malo es que me he quedado sin coche, tío Claro, los cabrones estos te los destruyen en cero coma Mardita sea Uy, este chaleco que bien me entra, loco Yo sé que hay un blindado en el tres plantas, ¿eh? Me interesaría pillarlo, la verdad Vamos que llego sin que me deleteen Vamos que llego Vamos A ver Vale, estoy escuchando por el micro Lo he escuchado bajito, pero no lo he escuchado Nos vamos, nos vamos, nos vamos Necesitamos esto pa' ganar Necesitamos esto Y que no nos lo revienten, ¿eh? Porque ya habéis visto que ha sido un momento pasar por aquí Y entre dos personas nos han reventado el coche, ¿sabes? ¿Por qué? Porque solo quedan los hackers ya Es lo último que queda Fijaros ya Quedan seis ya por la zona que es O sea, solo quedan los hackers ¿Vale? No digo que todos lo sean No digo que todos lo sean Los cinco que quedan Pero... Oye, que puede ser, ¿eh? Que tal y como estas rules puede ser Pero... No digo que lo sean todos Pero sí que... Algunos seguro Cuando... Cuando ves esto Cuando ves esto Cuando ves que No falla ningún tiro del que te da Y te baja O sea, te destruye el blindado Mira cómo sigue dando O sea Cuando ves que te bajan así de vida Eso Es hacker ¿Vale? O sea, eso tan descarado Eso es 100% hacker Entonces, bueno Tenemos suerte de que tenemos aquí otro blindadito Bueno, al menos no es como en móvil ¿Vale? Porque en móvil me han dicho que hay un cheto De que es de que te disparan al coche Y explota en cero coma O sea, no es que te tienen que romper el coche Es que las balas es como que tienen más daño O no sé Bueno, que te explota A la que te da, te explota O sea, a la que te da cuatro tiros así Te explota Entonces, eso ya sí que sería Algo más complicado, la verdad De llevar Así que nada Vamos a tratar de, no sé De meternos en una casita o algo Y esperar a que vengan, tío Porque, claro Es que encima Lo gracioso Es que los tengo que rushear yo, ¿sabes? Eso es lo más gracioso Bueno Vamos a ponernos por aquí Ese también está todo raro, la verdad Yo sé que la gente que ha jugado mucho en PC Lo sabrá ver, ¿vale? Lo digo porque siempre tengo que Joder, aguantar comentarios, ¿no? De la típica gente de No, para ti todos son hackers No sé qué Bueno Yo sé que la gente Que juega de PC, ¿verdad? Lo sabrá Sabrá lo que hay Y los que no Pues informaros un poco Qué miedito me da, tío Empezar a reventar ese coche Y que me reviente, tío Si se queda asomando en alguna ventana Lo puedo reventar, ¿eh? Si se confía Se suelen confiar, ¿eh? Algunos Así que si se confía mucho este Se confió Yo lo he dicho Se suelen confiar Se suelen Confiar Se confió Y se fue para su casa De dos headshots Muy lindos, la verdad Y me quedan solo tres Y me quedan solo tres No No me ha cerrado Para mí Bueno Vamos a ir para una de esas casas Vamos para allá Vamos para allá Venga, va Que la ganamos Que la ganamos No me puedo confiar, ¿eh? Tampoco También te digo Que me vengo arriba aquí Y, ¿sabes? Y luego me revientan el culo ¿Sabes? En cero coma Pero bueno Por lo pronto Nos vamos a quedar en esta casa No es mi estilo, la verdad Pero con esta gente, tío Que te Que te revienta el blindado, tío En En tres segundos, tío Pues yo creo que hay que jugar Un poquito así, ¿sabes? Porque, ¿qué pasa? Que si los empieza a rushear, tío Pues me van a Me van a dejar el blindado En la mierda Y eso es lo que no queremos, ¿no? Que putada, tío No tengo para ver el drop, tío Por poquito Bueno, claramente Ese tres plantas Ahora mismo la polla, ¿eh? Lo intentamos pillar Madre mía, tú Desde que he subido el volumen Lo que se escucha el avión, tú Me cago en la puta No, no, no Es hacker, hacker, hacker Es uno de los hackers No, mira, mira Me va a dejar el coche en cero Como ya verás Mira, mira, mira Mira, mira, mira Lo ves, lo ves, lo ves No, tío Uy, hay gente aquí, hay gente aquí Bien Bien, 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 bien Me la he jugado Me la he jugado Porque, coño Ese tres plantas Es que era muy jugosillo Ese tres plantas ¿Sabes lo que te digo? Entonces había que probar suerte O sea, yo sabía que obviamente Prácticamente era 100% seguro que habría alguien ¿Sabes? Porque ese tres plantas Está ahí en un sitio Muy jugoso Pero me la tenía que jugar Me la tenía que jugar Me la he jugado Y lo que os he dicho Me ha bajado el blindado En cero coma, ¿no? Pero bueno Quedan dos El del tres plantas Y otro Y otro que no sé ¿Dónde estará? Y justo cuando me he ido Ha venido el tío este Para la casa azul ¿Sabes? Ahora lo malo es esto, tío Que como me la he jugado Con el blindado yendo para allá Pues lo tengo quemado, tío ¿Sabes? Lo tengo quemado Y ahora si me tengo que mover Para otro lado Pues Me pueden fundir En cero coma Pero bueno La vida sí No, ahora quiero saber Dónde está el otro, tío Seguramente estará Pues en alguna casita De estas de zona, ¿no? Porque aquí hay más casas También en Little Lake Y ahora mismo, pues Es depende de dónde cierre La verdad Es dependiendo De dónde cierre Tendré posibilidades O no Porque si tengo que ir De aquí a ahí Vale El blindado está quemando Y luego el azul El azul quizá está perfecto Pero es que el azul Directamente yo no cuento Con el azul Porque si tú vas Con un coche azul Y con el aimbot Que traen hoy día Es que te funden O sea, te funden Te fecundan ¡Ay! Por poco Me la tengo que jugar Infrazona, tío La verdad Solo queda el de tres plantas Hay uno que ha muerto Por zona Así que eso Me queda No, mira, mira Aquí ya que está disparando Tío ¡Me cago en puta vida! ¡Qué asqueroso, tío! ¡Qué asqueroso! ¡Qué asqueroso! No puedo llegar Y encima el tres plantas Está en trozona Por un poquito, ¿eh? Es que tampoco lo veo Casi, tío No lo veo casi, tío O sea, si está asomando Ahora mismo No lo aprecio, tío La verdad No lo aprecio, tío Yo creo que no está asomando ¿Eh? Si paso de aquí a esa casa Adiós O sea, adiós Olvídate O sea, muerto Muerto No, es que creo que Es como que asoma Un poquito, ¿no? Y luego Está complicado de cojones Esto, la verdad Vamos a tomar una Coca-Cola Mientras pensamos A ver, es que no hay mucho Que pensar tampoco O sea Si esto fuera el GTA Y me podría Respawnar un coche aquí Aún, ¿sabes? Que encima, tío El tres plantas Está en trozona, tío Esa es la putada, tío Es que estoy pensando De intentar correr De aquí a ahí Pues es que es muy arriesgado, tío Es demasiado arriesgado Me va a pelar Me va a pelar, tío Me va a pelar El tío está esperando Que yo corra El tío está esperando Que yo corra Pero claro Curarme fuera zona Tampoco lo veo yo Una opción muy buena La verdad Y mira que tengo Muchas curas, ¿eh? Pero Hombre, a ver Se puede intentar No sé A ver si el tío De repente Yo qué sé Me la juego 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 Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Ya avanzamos algo, ¿no? Porque la intención Es ir avanzando Yo pensaba que me reventaría Pero bueno Tenía un pelín de suerte Ah, tío No estoy dentro De zona Por muy poco, tío Y no hay más coberturas Aquí Si es que encima Es eso Que la suerte No me favorece Tampoco, tío Vale, pues Nada No queda otra Que quedarse Fuera de zona Curándose El tío va a tener Que avanzar También Tengo buenas curas Eso es lo bueno Me molaría tener más Pero bueno Tampoco contaba Sinceramente Con que tuviera que Quedarme fuera De zona curándome Esta zona Está quitando harto La verdad Yo tengo ocho botiquines Tengo dos de los grandes Eso se hacen mucho La verdad De hecho Vamos a esperar ya Para tomarnos Uno de los grandes Y nada No tengo ni las manos En el teclado O sea Realmente Ahora mismo Es esperar Y ya está Es esperar Y ya está Voy a tomar Uno de los grandes Ahora A ver si lo calculo bien Ahora es cuando me muero No, no Lo he calculado Lo he calculado bien Ahí está Tomamos esto Por aquí Ojo que el tío Va en coche Podemos avanzar Un poquito Estoy más muerto Tío Es que encima Me dan de cierre Tío Es que encima Lo malo Tío Es que no No me favorece ¿Sabes la zona? Mi cobertura Va a ser el drop Creo que ese es su coche El amarillo ese El coche amarillo Que está ahí Y pues nada No sé A ver por dónde Aparece el tío este Estará en la casa Digo yo Que está en zona Y ahora vamos a ver La siguiente zona Por favor Si me favorece Tío Si no cierran En la casa Tío Ya he tenido Ya que avanzar Y yo Más que él ¿Sabes? Y jugármela mucho Tío Ahora ya solo pido Tío Que la siguiente zona Por favor Me favorezca Ahora es cuando está Por debajo Tierra O lo que sea Y es en plan Vale todo esto Ha tomado por culo Esto es topa nada Porque hoy en día Se meten muchos Bajo tierra Y si se meten Bajo tierra Por ejemplo Está en esa casa De repente Me aparece aquí al lado Y me revienta Y es en plan Vale Bien jugado GG Bueno Bueno el tío De momento No asoma El tío De momento No asoma Granada No sé si tirar Porque no Es que no llego A colarla Vale Bien tío Bien Joder Bien Está bien Está bien Mientras no cerrar Ahí tío Donde estaba Él Está bien Tío ¿Sabes? Pues nada A esperar Lo estoy viendo Está en la puerta Y cargarse a un hacker Así como más o menos De lejos Como tenga su fusil Es que Está muy complicado La verdad O sea Por mucho que Él ahora por ejemplo Empiece a correr Por aquí Por el campo libre Y digáis Buah Es que lo tienes a huevo Para reventar Para nada Porque tú piensas Que él A la que quiere No hace falta Ni que apunte Me va a autoapuntar A la cabeza Automáticamente O sea Por mucho que Él ya te digo No tenga cobertura Ni nada Tiene mucha ventaja Igual Frente a mí Aparte Que si estoy aquí Detrás cubierto Y asomo un poquito Para empezar a disparar Es más probable Aún que me den la cabeza Que no Que si saco el cuerpo Entero Porque el autoapuntado Tiene apuntado Hacia la cabeza Pero no es 100% Certero Y a veces te puede dar Al cuerpo Me está haciendo lo mismo Que el otro hacker Que he matado Va haciendo así Como asomando Como para que yo asome Para que me reviente ¿Sabes? Como muy confiado Pues nada El tío sabe que Tiene que moverse ¿Eh? Voy a tomar una Bebidita por aquí Bueno mira Que coño Voy a tomarme esto ya O sea Para lo que queda Nos tomamos esto Que dura más Y a esperar Es así Si no fuera hacker Habría pillado un coche Y lo habría reventado ya seguramente Bueno O me habría reventado la a mí Pero vaya Que ya nos habríamos reventado Ya nos habríamos dado de putasos Hace rato Vaya Hace rato Viene la zona muchacho Tienes que salir Y lo sabes Tienes que salir Y lo sabes Bueno yo tampoco estoy dentro También te diré Que se muera por zona tío Que se muera por zona El retrasado Se va a morir por zona tío Se va a morir por zona Mira lo he retrasado He retrasado Se va a morir por zona Se va a morir por zona tío Se va a morir por zona Se va a morir por zona tío Me supera Me supera El retraso que tiene Me supera tío De verdad Seguro Yo sé que tengo Bastantes suscriptores Que son hackers Y estarán diciendo Como si pudiste ir Tan malo Bueno y los no hackers También Pero los hackers Estarán diciendo A ver Yo llego a ser yo Sabes Los suscriptores que son hackers Dirán Llego a ser yo Y Turulet lo siento Pero te habría violado Hace rato Pues si que es cierto La verdad que yo Yo sé que Si hubiera sido un hacker Listo Pues probablemente Habría perdido Lo más probable Pero ya habéis visto Se muere por zona Es que es para darle Es para darle Nada chavales Espero que os haya gustado El vídeo Si os ha gustado No olvidéis dejar un buen like Y nos vemos en el siguiente Chao